Hola, muy buen día, mi nombre es Evenis del Valle de Castro Rojas, nací el 11 de septiembre de 1979 en Valencia, en el estado Carabobo, en Venezuela. Hablando un poco sobre mis virtudes y defectos, como virtudes puedo nombrar la responsabilidad, la organización y que he practicado mucho la resiliencia. Por otro lado, entre mis defectos está procrastinar, la autosuficiencia y la irritabilidad. Estoy trabajando en cada uno de ellos para ser una mejor persona. ¿Qué ha marcado mi vida? El salir de mi país definitivamente marcó mi vida, el dejar todo atrás, la vida en una maleta, te reinicia, te reinicia totalmente. Dejar a mi familia, nosotros somos una persona muy unida, pero lo que también marcó de manera positiva en mi vida fue el reencuentro con mis hijas después de un año de haber estado aquí en México. Trabajamos muy fuerte para poderlas traer. ¿Por qué estudiar en línea? La respuesta es muy sencilla, porque me facilita mucho mis actividades. Yo soy una persona que trabajo, soy una persona que también tiene otras actividades en mi hogar y esta modalidad de estudio me parece bastante práctica y aparte de que tenemos todas las herramientas disponibles para poder realizar nuestros proyectos, nuestras actividades, me parece súper práctico porque no me afecta, sobre todo los tiempos en los que yo tengo que llegar a mi trabajo o tengo que hacer otras cosas aquí en mi casa. ¿Cómo me encuentro como persona? Pues laboralmente me encuentro bastante estable. Estoy en una empresa que me gusta, me gusta laborar. Estoy en una zona, viviendo en una zona residencial que me gusta, me siento tranquila, me siento feliz al lado de mi familia y mentalmente y psicológicamente me encuentro muy bien. Ahora, ¿cómo pretendo concluir mis estudios con éxito? Tenemos todas las herramientas a la mano para poder tener éxito en nuestras actividades. Tenemos la Biblioteca Person, tenemos el Blackboard Ultra, tenemos contacto en tiempo real con nuestros tutores y asesores. A mí eso me parece fantástico. No hay excusa como para no tener éxito en este tipo de modalidad de estudio. ¿A dónde quiero llegar? Pues principalmente quiero llegar a cumplir todas mis metas, todos los objetivos y sueños que se me presenten, tanto en lo académico como en lo laboral, como en lo profesional y personal, obviamente. Y rompiendo paradigmas, rompiendo esquemas y rompiendo todos esos hábitos negativos. Me visualizo en cinco años con estabilidad financiera, una estabilidad laboral, con un buen cargo. Me veo con estudios, posgrados y maestrías realizados porque me encanta estudiar y rompiendo hábitos negativos que la verdad no necesito en mi vida.